Y saque el abrigo a la pista comare Y que suene ese saxofón de Rechan Bonito y alto ¡Sol! 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 Gordito que no tiene ni bola Mamá si sale bonito Acá mi hijo que viene llegando Mi hijo de cañas Su lupito señor Mándale pues el abrazo bonito Pa' todas las roditas Con los jovenazos ya presentes Por acá mi viejo Octave Se me compara el Lupe Acá lo espero arriba No mando me la tumbar Porque está muy comprometido Mi jayerito oiga Y el tiro está bien pesado Y el tiro está bien pesado Y en unos minutos estará con ustedes La descendencia de Río Grande Enviándole todos sus temas Todos sus éxitos Grandes hermanos de la música Descendencia norteña de Río Grande Estará con ustedes en un momento Creo que sí Mándale pues ahí Mándale pues ahí Mándale 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 Mándale